Pa, 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 arriba Vamos a enloquecernos, eh Esto tiene que terminar a pleno Un poco de maná, eh Arriba Tú sabes cómo te he deseado Tú sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor, por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Volví a darte todo hasta mis ojos ¡Arriba! Pero tú ya tienes otro Un tiempo frío y aburrido Un tanto que es un rey atribuido Eso no te pega a ti No te va ¡Como dice! Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las armas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Contigo yo alucinaría ¡Como no! Contigo yo hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada Pero tú ya tienes otro Un tiempo frío y aburrido ¡Arriba! ¡Arriba en el medio! ¡Como dice! Un tanto que es un rey atribuido Eso no te pega a ti Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las armas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Arriba, 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 arriba Arriba, al alcance, arriba, arriba, arriba Que tiene que suena acá, eh Oh, oh, oh Eh, oh, oh Eh, eh, eh 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 Eh, eh, eh Muy bien. Muchas gracias.